Hola YouTube, ¿qué tal? Aquí estamos en otro video recientemente, vamos a estar reaccionando a uno de los otros videos del sitio comunitario en el cual es Compré un Apple en China, es igual de bueno, Dios sepa la verdad Ya saben que toda esta video de asociación no la solemos hacer aquí en directo Así que si quieres pasar para que seas parte de esta y no me cago Directo, yo te hablo desde ZPM México, para que te pases y te hagamos de sentir como una persona totalmente miserable Sin más, vamos a darle playcito al video Ay, ya se trabó, ya no da más, ya no hace nada Compré piratería de Apple Pero no cualquier piratería, esta es piratería muy bien hecha Muy buena imitación, parece casi casi real Incluso un teléfono original no sabe la diferencia entre estos dispositivos y unos falsos Irreal, muy sorprendente Iba caminando por un mercadito de imitaciones en Shangai Y me sorprendí por la cantidad de puestos que hay De tecnología, pero te manejan hasta los productos más nuevos Entonces bueno, adquirí unos AirPods Pro de segunda generación Un iPhone 14 Pro, supuestamente de un terabyte de memoria Probemos, dejémonos asombrar y aterrar por la calidad del mundo de imitaciones en Chile Vamos con el unboxing, la calidad de la caja está muy bien Incluso tiene relieve, se siente real Vean como hasta tiene su estampita como los originales en la caja Uff, estos AirPods me costaron 150 yuanes Unos 25 dólares Y es que me impresionó que al menos los que me probaron en la tienda El teléfono los agarra como reales El iPhone que me vendieron supuestamente hasta trae AppleCare Así de que puede dar una tienda, en teoría Romperlo tantito y cambiarlo por uno nuevo original Al menos eso es lo que decía la vendedora Ah, que los originales de estos cuestan arriba de 250 dólares Esto cuesta el 10% ¡Wow! Está muy sorprendente O sea, puede romper su celular ahorita y ir a comprobarlo ahí en Apple Originales de más de 200 dólares Fake de 20 dólares ¡Oh, lo está muy bien! Trae su conector, aquí lightning Ahora, está medio chafón cuando lo abro Escuchan, hace un ruidito, la verdad, medio chafa Pero el audífono se siente muy bien Muy buen material ¡Wow! Súper bien hecho Siquen hasta la gomita del auricular ¡Qué calidad! Y vamos a ver ahora el iPhone Este me costó ¡Wow! El equivalente a 75 dólares ¿1.500 pesos mexicanos? El original de 1 terabyte te cuesta arriba de 1.500 dólares Y este 75 es el 5% del valor Ahora, la caja de este sí no se siente tan bien Siéndoles muy honesto A ver qué tal el teléfono Mmm, ok Sí, no, con este ya empezamos mal El cable incluido es USB-A Cosa que el original no trae Sí te trae así como un instructivo Pero la verdad no se ve tan real Y el teléfono en sí, pues ustedes califiquen Creo que las cámaras están muy abultadas Los botones se sienten muy enclenques Los botones se sienten muy enclenques Es más, aquí tengo un original Mmm, sí se nota la diferencia Ah, bueno, el fake Al parecer fue el Max Yo tengo el chiquitín, el normal Me vendieron, ok, el Max Que es más caro todavía Podemos ver en el color, ¿no? En la tonalidad es como más clara la del fake Y sí, lo que les digo de las cámaras Vean cómo son las del real Y cómo son las del fake Se sienten un poquito más gordas Hasta ahora el iPhone no está tan convincente Los AirPods, la verdad, sí Vamos a cargarlos Y a ponerlos a prueba Comencemos con los AirPods Sorprendentemente buenos Yo no entiendo cómo logran hacer piratería tan buena Detalle chafísima el sonidito que hacen cuando los abres Pero de ahí en fuera son unos AirPods reales Les enseño Chéquense cuando los abro Los detecta como unos AirPods reales No son tus AirPods Pro Le pones conectar No sueltes el botón, ok Apretamos el botoncito Y ahí está Amiga Es increíble Calen esta belleza Hasta te da el tutorial como los originales Le vamos a poner que sí Ajá, omitir Ahora, a la hora de usarlos Hacen el sonidito de verdad de los AirPods Se ubican cómo suenan Cuando te los pones Así igualito Y es que chequen Hasta te da los comandos De cancelación de ruido De ambiente Aquí lo controlas el volumen Como los reales Y les prometo que cancelan el ruido muy bien Se sienten originales Incluso si te metes a la app de encontrar Puedes localizarlos Chequen, son estos Mis AirPods que uso normalmente son estos de abajo AirPods de Luis Están a 7 kilómetros, ¿no? Pues los dejé en el hotel Estos son los que acabo de conectar a 0 kilómetros Chequen Son estos de aquí Ya, amigo, qué chucha Hasta vamos a ver si puedo reproducir el sonido para encontrarlo Si ven cuando se te pierden Ahí están sonando ¿Están escuchando? Es el sonidito real, original Para encontrar tus dispositivos No, de verdad quedé asombradísimo La calidad de sonido muy buena Hasta cuando los metes El imán los agarra Vean Como los reales Está muy sofisticado Ah, también tienen la carga inalámbrica aquí atrás Increíbles De verdad no se puede saber la diferencia Y les repito Me costaron 25 dólares Y estoy seguro que de haber regateado Pude haberlos conseguido aún más baratos Buenísima piratería No me explico cómo logran imitarlo a la perfección Vamos a ver ahora qué tal ¿Qué tal? El iPhone sí es otra historia por completo Algo me dice que va a estar malísimo Les recuerdo que nos costó 75 dólares 1500 pesos mexicanos Ahí va prendiendo Tenemos la manzanita Hasta ahí no está mal Cuando aprietas el botón Sí se siente muy enclenque Y se tarda pero demasiado Ya me dio miedo Creo que ya no va Ah, no, no, ya, ya Ya aprendió Dardó como dos minutos, ¿no? Fue demasiado Pues ahí lo tenemos Ya aprendió Chequen cómo reacciona lento Saben como que deslizas el menúcito Se tarda mucho a detalle Que por supuesto viene todo en chino Esto no sé si va a tener otros idiomas Realmente abre todo como un iPhone Respeta los comandos Vean, le hago así Pero lo hace de una manera como muy trabada Y muy chaqueta Vean, le doy así como de cierre a la app No, ya se trabó Ya no da más Uy, no, este iPhone cista pero fatal Y vean cómo pongo la cámara Por ejemplo, miren, ahí la prendí Y cuando la hago así Se achaparra ¿Sí están viendo? Se hace como que así chiquitinga Y ok, el comando sirve Otra observación que la verdad está de la burger El lente .5 está de adorno Vean, lo toco y no sirve Uy, no, ya se trabó de nuevo No, qué tremenda basura No, qué basura es esto Ya se trabó, ya no hace nada Y vean, por más que le pico para cambiar video Ay, no, esto está fatal Qué horrible teléfono Me llama la atención que dice que trae App Store Entonces vamos a darle click Seguramente va a ser como Híjole, quién sabe qué diga ahí Ojalá no diga Te estamos espiando con la cámara de este teléfono Ajá Uy, sí, miren AppChina.com No, esto está fatal Está horrible Claramente, ajá No va a ser la tienda de aplicaciones de Apple Sería demasiado bueno para ser verdad Entonces de una, por supuesto Que podemos descartar que no tiene AppleCare Porque la señorita de la tienda Sí me dijo No, sí, AppleCare Se puede esperar en todo caso Obviamente este teléfono de $75 no lo tiene Pero vamos a probarlo exhaustivamente Vamos a probar su cámara Compararla con la del original Siento que va a estar fatal Los AirPods Pro muy buenos Este va a estar muy malo Lo intuyo de una Ok, comparemos velocidad para abrir las cámaras Este es el original Este es el fake El original, pues la abre la verdad Muy rápido, muy bien, muy fluido Este No está del todo mal Ahora en fluidez Uy, no, ya desde ahí estamos viendo Este puedo hacer los cambios de lente Con un toque Dos, tres Por cierto, calen como La programación original Trae .5, 1, 2 y 3 La fake trae .5, 1 y 2.5 Y nada, por más que le toques los botones No jalan A ver una foto No puede hacer ningún zoom Uy, no Va, no, para que se aprecie Calen como el fake se tarda en tomar la foto Y a la hora de abrirla Ok, abre de esta manera la foto Se ve la iluminación, la verdad, muy mal Esto es una foto que le tomé a Cuchao en la calle Se ve algo oscura y muy mal Se ve bien pixeleado Es como una fotito de un celular de esos vintage Oye, pero esto te trae con filtro Esto viene con filtro incluido Y así como filtro de celular viejo Ahí ya no necesitas más Ya no necesitas un filtro, amigo Movida y las mismas fotos del original Se ven de esta manera La luz mucho mejor Cuchao mucho más evidente Mucho más claro Al regresar a la cámara Ah, miren, no existe este comando Vean cómo en el original existe este comando Para abajo regresas a la cámara Aquí no ¿Cómo regresas a la cámara aquí? Ay, miren, cuando le das compartirte Te sugiere de una puras apps Que si WeChat y apps chinas Por supuesto Ah, dice que tiene airdrop ¿Qué? ¿Será que tiene airdrop? Nah, por más que le pico No pasa nada Uy, qué Ya se resetó esto Se está mandando por un correo ¿Quién sabe a quién? De verdad temo que nos estén espiando aquí Alguien nos está espiando por esta cámara frontal No digamos nada comprometedor No veamos nuestras tarjetas de crédito Porque sí ¿Quién nos está viendo con este dispositivo? ¡Qué perro miedo! Ahora vamos a probar la cámara de video Primero a ver si quiere cambiar a video Ahí está Ok, esta es la cámara de video Ahí están fluyendo los dos teléfonos Ahora en el iPhone original Podemos ver como acá Trae todo lo de prender flash Apagarlo Prender el modo de acción Apagarlo Cambiar la resolución Cambiarle la velocidad de fotogramas Y en el fake Pues no tiene nada de eso Está de verdad pésimo Ok, veamos La fluidez del original al grabar Le damos así Ahí estamos grabando un videíto Se ve muy bien, la verdad Muy bien controlados los colores La iluminación La fluidez Se ve muy bien la gente avanzando Se guarda el video Y el fake Ok, pues no hace una chamba del todo mala Claramente se ve más opaco Se ve mucho menos fluido No creo Pero ni de coña que esté grabando a 60 cuadros No obstante el desempeño no está fatal Hola Carmen Estos son los primeros vídeos No sé diferencia del negro que uno de un negro No sé mucho Pero soy de la atamecara Con el seño ligeramente fruncido Ay no, muchísimas gracias Death Black Muchísimas gracias De verdad le agradezco mucho Oye el micrófono a la verga Que es una mierda Me acabo de dar cuenta de un detalle chafa Chafísima Y es que me di cuenta de que el teléfono trae la aplicación de Apple TV Me dio curiosidad Esta aplicación es para ver películas, programas de televisión Cuando la abres realmente te lleva a la galería de videos Vaya, Apple TV se refiere a los videos que has grabado con el teléfono No se refiere realmente a una plataforma para ver streaming Me da curiosidad la app de mapas A ver qué hace Si será un mapa Ah, ok, mira Es un mapa pero de hecho Ah, qué chistoso Vean Es una app de mapas china Esta la tengo yo instalada en mi teléfono Y sí, vean, es la mismita Es básicamente la misma aplicación de mapas china Pero te la ponen con el logo como si fueran los mapas de Apple Y hablando de detalles chafas Ahorita picándole al teléfono se abrió como la programación Chequen cómo vienen todos los códigos del teléfono En algunas partes dice Android Todo el código Android.hardware.cámara No sé qué pasó y no sé si se note con nuestra cámara Pero se puso morada la pantalla Es solamente cuando abrimos la cámara Vean cómo se ve ahí Y cuando abrimos Vean, se ve como morado Como un filtro enamorado de TikTok Pareciera ¿Qué es esta cosa? Como que se calentó yo creo En conclusión La verdad El iPhone está pésimo Malísimo Los AirPods Pro 2 Lograron sorprenderme Esperaba que el iPhone Pueda ser similar Pero obviamente No vas a poder conseguir un teléfono Realmente bueno Por 70 dólares 1500 pesos mexicanos ¿Cómo lo han visto ustedes? Los leo aquí abajo en los comentarios Gracias por haberme acompañado Y nos vemos como siempre ya lo saben En unos días con un video nuevo Adiós Adiós Ay, qué chafa Igual yo me lo compraría Así como para tenerlo ¿Ya ves esta cosa de LATAM? Esta LATAM Protection De tener dos celulares Uno más chafa que el otro Y tú sales con el más chafa Hola, mi calla 10 meses que quiero patrona Para poder llamar Por si es que te roba Por si te asaltan Te asaltan el chafa Sí Yo en este momento Tengo el iPhone El iPhone 11 Y tengo El otro Que es un Huawei 2018 Tengo esos dos A ver ¿Cuál Cuál se me muere? Pobre Tú no tenías iPhone Pobre